Con nuestro siguiente ponente, sin duda nos sentimos muy afortunados de poder contar con el doctor Raúl Bastarrachea Sosa en la plática del metabolismo y COVID-19, ahorita que es tan importante en nuestras vidas. El doctor Raúl Bastarrachea es investigador de base del Texas Medical Research Institute y del U.S. National Primary Research Center en San Antonio, Texas. Sus áreas de interés son las bases genómicas y moleculares de la nutrición, inmunometabolismo, obesidad, disfunción del tejido adiposo, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Actualmente se encuentra laburando en protocolos de investigación relacionados con terapia génica no viral en obesidad y diabetes y estudios pertinentes a COVID-19, replicación viral y metabolismo celular. Muchísimas gracias por acompañarnos y les doy la palabra. Muchas gracias. Es un verdadero honor y un gusto estar aquí con el grupo de la Ibero, con mi gran amiga la doctora Alicia Parra, con la joven Mónica Ancira, que tan amablemente hemos combinado con el grupo de Nutrive y estar en estas jornadas virtuales de nutrición 2020. Mi nombre es el doctor Raúl Basterrachea, pues ya se dio la introducción y como el tiempo es clave, vamos directo a lo que es metabolismo y COVID-19. Ya es, vamos a dar bullets, vamos a dar puntos claves. Ya se sabe que si desafortunadamente tú, pues, te infectas con COVID y llegas al hospital y de alguna manera progresa tu enfermedad, mientras estás en el hospital y progresa esta enfermedad, los que tienen 180 miligramos o más de glucosa hospitalizados son los que tienen más predisposición para morir. O sea que la glucosa que se encuentra principalmente en el fenotipo diabético, en las personas con diabetes, sobre todo están mal controlados, es un factor importantísimo para la gravedad de COVID-19. Ya lo sabemos, ya después de 10 meses, esto es muy claro. Pero también la obesidad, este estudio ya clásico de Simonet, la francesa, realmente nos presenta que conforme más aumenta tuencia de masa corporal, más chance tienes de estar pues con gravedad en el hospital. Pero si analizamos desde el punto de vista de lo que es lo nuestro, la función del adiposito, el tejido adiposo, a mí no me preocupa tanto la barra roja de donde nos dice que el 85% de estas personas que tienen un índice de masa corporal mayor de 35 son los que más van a llegar a terapia intensiva y más van a estar intubados. A mí lo que me importa es la barra azul y la barra anaranjada, que si las ponemos juntas se eleva un montón y son las personas que tienen entre 25 y 35 pues de índice de masa corporal. O sea que si en realidad el tener un exceso o una acumulación excesiva de grasa por alguna razón contribuye al riesgo contra otra persona que no de tener más gravedad en COVID-19. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a disecar este asunto de la acumulación de la grasa por el índice de masa corporal, nos topamos de que día a día se vuelve prácticamente obsoleto con O mayúscula. ¿Por qué? Porque nos encontramos de que pues dentro de la distribución de la grasa, cuando se empieza a acumular, existen flacos que son metabólicamente no saludables, que no tienen tanta acumulación o distribución de grasa, comparados con obesos que realmente están metabólicamente enfermos, pero que paradójicamente existen obesos metabólicamente saludables. Esta sigue siendo una observación clínico, o sea una distinción clínico observacional, pero nos ayuda a entender por qué en personas con peso normal existe una salud metabólicamente alterada, no es saludable, y nos explica por qué personas con pues un fenotipo no obeso tienen un metabolismo pues alterado, como sería la presencia y resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, disfunción del tejido adiposo, que es el siguiente paso a llegar, y su estado posprandial, sobre todo el posprandio de glucosa. Que todo esto da lugar a algo que casi nunca contemplamos desde el punto de vista metabólico, el proceso inflamatorio, que da lugar al nuevo campo, porque es nuevo, como dice J. Smith-Ligio, que es inmunometabolismo, y que es la inflamación crónica subclínica sistémica de bajo grado, que cursa cualquier persona que tiene de alguna manera, pues una alteración metabólica no saludable, sea delgada u obesa. Si nosotros empezamos a entender qué es lo que sucede con esta situación, nos vamos a encontrar de que pues los niveles de grasa son los que dictan la cantidad de leptina que va a indicarle al cerebro cuánta grasa tenemos acumulada. Pero lo que menos nos debe preocupar es la función de la leptina con respecto a hambre y saciedad. Una de sus principales funciones, que empieza también a ser muy tomada en cuenta, es su función en músculo y función en hígado, como pues una hormona antilipotoxicidad. Cuando la leptina funciona bien y señala en su receptor, pues se forman estos genes lipoxidativos, principalmente acil carnitil transferasa, que da lugar de que en la mitocondria haya una muy buena beta-oxidación. Que esa, en realidad, es su principal función. Realmente influir sobre biogénesis mitocondrial e influir profundamente en el metabolismo de las grasas, como la insulina, influye en el metabolismo de los carbohidratos. Pero una función no muy estudiada de la leptina es su habilidad para que en los receptores del sistema inmune, esta leptina favorezca la velocidad por la que nuestro sistema de inmunidad innata pueda combatir a una infección cualquiera, llámese viral o bacteriana. Y ese es otro punto altamente ignorado de la leptina, que ante la presencia de COVID-19 se vuelve prácticamente categórico. Sí, en realidad, cuando nosotros nos enfrentamos por primera vez al COVID, la gente que desafortunadamente ya falleció, tuvo que haberse enfrentado en algún momento al COVID, no sé, cuando salió a hacer compras, cuando pues irresponsablemente se juntó con sus amigos y no usó su tapabocas. Sepa la situación. Recuerden ustedes que en promedio el periodo de incubación que tiene COVID-19 es 14 días, con una media de 5 o 6. Entonces, pues les dio mucho tiempo en la cama, graves, pensando qué habré hecho esos 6 días cuando empecé a sentir síntomas, me empecé a sentir mal, hasta llegar al hospital. Es por eso que el momento cero, el time zero, como le llamamos ya aquí en el instituto, es realmente el que se tiene que tomar en cuenta. ¿Para qué quieres pasar este momento cero y empezar a sentir síntomas para que pues en la moneda del aire caiga si te pones grave o te recuperas de la enfermedad? ¿Cuál es y qué sucede en el preciso momento que nos ponemos al SARS-CoV-2? Y es aquí donde la prevención, sobre todo la prevención nutricional, influye profundamente, al igual que la prevención de lavarse las manos, estar en casa encerrados mientras pasa esta situación, mientras usamos máscara, etcétera. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, dentro de todo este asunto en el que nosotros estamos tratando de desentrañar cuál es la persona que tiene una disfunción de este tejido adiposo, ya sea que tenga un metabolismo anormal en su calidad de ser delgado u obeso, se refleja molecularmente en algo que hemos hace rato ya manejado, hace ya algunos años, que es pues la capacidad que tiene el tejido adiposo de expandirse saludable o no saludablemente. Y esta expansión saludable o no saludable influye sobre la hipoxia angiogénesis. Muchos de ustedes han oído hablar de esto en muchos cursos, en este curso también. Y pues esta angiogénesis insuficiente e hipoxia mala, abrumadora, es la que va a traer al sistema inmune y va a hacer que entren monocitos para que se convierta en macrófagos, se polaricen y nos lleven a todo lo que es el proceso inflamatorio dentro del aspecto metabólico de la expansión de la grasa. Y el COVID exacerba esta inflamación temprana, más o menos ya avanzada y francamente avanzada, como cuando tenemos diabetes o cuando tenemos diabetes cardiovascular. Nosotros, en nuestro estudio mexicano, el estudio YEM, es un estudio poblacional genético para investigar un programa, las enfermedades metabólicas relacionadas con la nutrición. A las enfermedades metabólicas hay que ponerle apellido relacionadas con la nutrición en México. ¿Por qué? Porque si no hubiera una nutrición anormal, no estaríamos enfermos de todas las enfermedades crónicas, cardiometabólicas que nos afectan. Y este estudio incluye 10 centros en México, estamos progresando. Y solo quiero mostrarles a ustedes cómo realmente, cuando nosotros dividimos a las personas, esto es fresquecito, a mí me dice crunching de los datos porque se va a este estudio, el INH, este 5 de octubre, que es la fecha de enviarlos. Cuando divides a tus participantes en metabólicamente saludables o metabólicamente no saludables, pero les incluyes cómo medir la función de la grasa a través del índice leptina-adiponectina. Es un índice que pues mide función de la grasa, no acumulación. Nosotros nos damos cuenta que los metabólicamente saludables que tienen alto su índice leptina-adiponectina, mientras más alto, más saludable, están muy bien, como se puede ver en la dispersión de esas gráficas en azul a la izquierda. Pero cuando tienes una persona metabólicamente no saludable, independientemente que sea obesa o delgada, y tiene bajo su índice leptina-adiponectina, su glucosa posprandial, su insulina basal, su insulina posprandial, su índice de Matsuda, que es el más categórico para riesgo de diabetes, su índice HOMA y sus procesos proinflamatorios, realmente se alteran, como se puede ver en la figura o la dispersión del extremo de la derecha. El punto importante es estos dos de aquí en el centro. Los metabólicamente saludables que tienen bajo índice leptina-adiponectina están más afectados que los metabólicamente no saludables que tienen alto su índice leptina-adiponectina. Quiere decir que lo clínico observacional del paciente, metabólicamente saludable o no, independientemente de su índice de masa corporal, queda opacado cuando entra la función de la grasa a ser determinada o medida. Por lo tanto, un gran paso en la nutrición hacia las enfermedades cardiometabólicas e inmunometabólicas tiene que ser empezar a medir la función de la grasa en lugar de la acumulación. Y nosotros, que es ya entrando a la mitad de la plática, hemos puesto de manifiesto en una publicación, que les aconsejo que la lean a todos, que los picos posprandiales de glucosa, que son altamente ignorados y olvidados, porque es pospranio. Estamos acostumbrados a seguir los estudios de la medicina, pues de alguna manera, de alguna manera estamos acostumbrados a seguir todo lo que es ayuno, que es algo así como una célula que está quiescente después de 12 horas de ayuno. Pero cuando a las enfermedades metabólicas relacionadas con la nutrición, le metemos alimentos y las ponemos a trabajar, como cuando llega el mecánico a checar tu carro, te dice, pues, arráncalo a ver qué está mal. Vemos que realmente, después de un desayuno, almuerzo y cena, estos picos de glucosa en las personas que tienen riesgo cardiovascular, que son metabólicamente no saludables, independientemente de su acúmulo de grasa, y que además tienen disfunción del tejido adiposo, se vuelve altamente patológico, tremendamente patológico, y se vuelve, de alguna manera, pues, algo que, pues, nunca se contempla. Por eso es muy importante que ustedes tengan en mente el pospranio. Y nosotros lo que propusimos es que estos picos pospraniales quizás son categóricos y altamente deleterios cuando te enfrentas a la infección por COVID-19. Nosotros nos basamos en algo muy sencillo que se sabe desde hace, pues, mucho tiempo. Se sabe desde hace mucho tiempo que, pues, los virus, sobre todo los de RNA, como es COVID-19, vulgarmente secuestran el metabolismo intracelular. Todo lo que nosotros conocemos y nos enseñan en nuestras clases de medicina, biomedicina y nutrición, secuestran la vía glucolítica, la vía de la utilización de oxidación fosforilativa a través del ciclo de Krebs, y principalmente secuestran la vía biosintética de las exosaminas, para que entonces puedan obtener nucleótidos para sus espigas o spikes o proteínas de la coraza y ácidos grasos para la envoltura que ellos tienen. O sea, que los virus, sobre todo COVID-19, se replican a una velocidad brutal comparada con la mitosis normal que sucede en una célula, pues, de nuestro organismo y necesitan muchos substratos y controlan nuestro metabolismo celular y reprograman a su favor todo el metabolismo interno de las células. Solo para recordar, recuerden ustedes que la glucosa en el citoplasma se va a la vía de las penzotosas para producir piruvato, que entra al ciclo de Krebs a la mitocondria, hacia la cadena respiratoria para formar ATP. Es la manera como respira la célula. Es la respiración celular. Y el virus simplemente la bloquea y la secuestra, ¿no? Nosotros propusimos que el virus entra a través de su puerta de entrada, que es el receptor AC2, como todos sabemos, y superactiva la vía de las exosaminas, bloqueando la vía glucolítica citoplásmica y la vía mitocondrial de la fosforilación oxidativa. Esta vía de las exosaminas le provee al virus de glutamina, glucosa y glucosamina, principalmente los aminoácidos, que van a hacer que al final se vayan a oblicanilizar, a oblicanilizar, se oblicanicen estas proteínas a través de OGT, que es la enzima del producto viral, del producto final de la exosamina, que cuando está sobreexpresada por la actitud del virus, que está aumentada, va a producir que estos factores de interferones lleguen al núcleo y produzcan la tormenta de citoquinas, que pues va al final del día a ser masiva, causar una falla multiorgánica y una hiperinflamación. Este es el mecanismo por el que desde el punto de vista de los aspectos de la nutrición y el metabolismo íntimos, intracelulares, el virus exacerba de alguna manera el que nosotros lleguemos a una hiperinflamación. Este artículo causó un excelente gusto a la comunidad y por lo tanto, de una manera muy rápida, porque pues créanme que en media hora es muy difícil explicar todos estos conceptos, este virus cuando entra a través de GFAT, hace un switch o cambia la utilización de glucosa a su favor, dando lugar a OGT, utilizando el metabolismo, los ácidos grasos, los nucleótidos y dando lugar a que esta o glicanización de las proteínas estén a favor de glucosilación, síntesis de glucolípicos y síntesis de proteínas anchor o claves que van a hacer que el virus se reproduzca e infecte otras células. Y sabemos que esta vía utiliza del 2 a 3% de normalmente de la utilización de glucosa. ¿Por qué? Porque pues el cuerpo no necesita la vía de las exosaminas para estar metabolizando glucosa, tiene al ciclo de las pentosas y tiene a la mitocondria con el ciclo de la fosforización oxidativa. El virus exacerba esta vía a un 100% de su capacidad, dando lugar a que esta OGT realmente influya, es un gen que influye y sobreexpresa todos los factores de interferón que causan esta tormenta de citoquinas. Esta vía de las exosaminas está altamente ignorada, la hemos ignorado por mucho tiempo. No solamente es una de las más importantes para replicación viral y metabolismo celular, sino para la pues división de células cancerígenas y neoplasmas interviene profundamente en cáncer de mama a través de un exceso de tejido adiposo acumulado y en diabetes y cáncer es quizá lo primero que hay que aprender para meterte en estas ramas, es la vía de las exosaminas porque la vía de las exosaminas explica perfectamente el daño microvascular de la retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética. Les sugiero que la lean y la tengan muy pendiente. ¿Por qué? Porque cuando hay glucosilación o glicalización o como se llama esa palabra que confunde mucho, el virus se puede ensamblar mucho más rápidamente a través de la vía de las exosaminas utilizando glucosa y dando lugar a que estas glucoproteínas formen la coraza viral, las proteínas virales infecten las células. es por eso que nosotros recomendamos el olvidado que son estos rollercoasters de glucosa que están en el desayuno, almuerzo, cena, snacks, pasamos 16 horas comiendo al día, que es una cosa realmente inapropiada, pues ya oímos a Marta Kaufer hablando del ayuno intermitente y a los que estaban hablando por cómo comer menos específico, ¿no? comemos terrible en nuestra cultura actual, lo único que producen es cuando te enfrentas al virus, peor si eres diabético o prediabético o tienes de alguna manera un metabolismo no saludable siendo obeso o delgado sin ser diabético y depende de la cantidad de comida, si te enfrentas al virus, este virus va a tener una replicación acelerada por quizá un pico postrandial de glucosa dando lugar a exacerbar las vías que llevan a proinflamación teniendo como camita la inflamación la inflamación de la inflamación crónica subclínica que tiene estas enfermedades o los prerequisitos para ser diabético o como es resistencia a la insulina y como es pues de alguna manera el estado prediabético pero pues tenemos que empezar a entender a la vía de las exosaminas como el engrane que mueve algo que no se toma mucho en cuenta que se llama sensando nutrientes y es como el hub o el coordinador principal o el controlador servidor o el server inteligente de un grupo de computadoras este vía de las exosaminas tiene que ser el que sense de alguna manera como está el metrón de nucleótidos carbohidratos aminoácidos y ácidos grasos para entonces dar todo lo que es el metabolismo intracelular por lo tanto tiene bajo su control el inhibir AMPK en cada célula y exacerbar la vía anabólica sensadora de insulina la que te hace embarnecer que es la vía mTOR entonces todo lo que hemos estudiado de mTOR y AMPK tiene que pasar por la vía de las exosaminas esto es aunque no nuevo no se había puesto tan enfrente o sea que COVID-19 desgarró las ropas del emperador poniéndonos lo poco que sabemos sobre lo que es sensar nutrientes que no tiene nada 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 que ver con alimentos funcionales esto es realmente la biología íntima molecular de lo que realmente está sucediendo de los aspectos nutricionales de cómo cada célula utiliza sus substratos para poder competir como si fuera de alguna manera el virus está compitiendo por combustible por fuel contra el sistema inmune y contra la célula pulmonar y al final del día el que tenga mayor control de los substratos va a ganar la pelea y si por alguna razón nuestro sistema inmune no es suficientemente apto para poder evitar que el virus se reproduzca pues secuestrando nuestros substratos pues ahí estamos viendo todas las muertes que existen ¿no? es por eso es por eso que OGT al parecer es el hub central o el coordinador central de lo que es señalización de la insulina la actividad de OGT que es terrible todo lo que es transmisión regulación epigenética los clocks celulares y autofagia y se sabe hoy en día que una fisiología normal tiene que estar en una zona óptima de función de OGT para estar en un estado saludable es por eso que nosotros le estamos ya empezando a llamar a OGT el poder detrás del trono el que está atrás y nadie le presta atención pero es el que está dirigiendo todo ¿no? y con esto es la última parte de mi clática aquí termino todos sabemos que pues OGT nunca ha sido considerado al intervenir sobre la sobrenutrición y OGT influye profundamente sobre la esteroil convencida de saturasa es la clave para convertir ácidos grasos saturados en grasas monosaturadas y que de alguna manera esta esta enzima bloquea a la enzima que debería evitar que haya exceso de sistema cannabinoide para que estemos comiendo por el placer de comer o sea que ese CD1 realmente es un gen de sobrevivencia esta es una transparencia muy especial y específica en donde pues un 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 en donde donde a más gravedad de pacientes COVID-19 más a menos cantidad de lípidos tenían y es de esperarse cuando sabemos nuestra biología molecular porque realmente el biología al exacerbar OGT va a secuestrar a la SCD1 y va a llevarse todo el sistema de lípidos para su utilización para crear su envelope o membrana porque normalmente OGT al influir desde el punto de vista de su de su sensor de nutrientes sobre lo que estamos comiendo sobre SCD1 SCD1 lo único que hace como se ve aquí es que esas grasas monosaturadas se conviertan en triglicéridos se vayan a VLDL y se vayan a inflamación y a terogénesis y nosotros ya son los últimos casi 5 o 6 minutos de mi plática estamos acostumbrados a que nos enseñan y nos repiten por los que pues están en en Instagram en Facebook en toda la 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 web a los que son populares en estos medios de comunicación no son científicos son populares discúlpenme ok se vuelven tan populares con con ustedes que solo les enseñan el filtro metabólico pero se les olvida el filtro emocional del placer y el filtro cortical hay que ver al sistema de hambre y saciedad como un cerebro emocional y un cerebro metabólico está altamente integrado y OGT tiene bajo su control tanto al cerebro al filtro metabólico como al filtro emocional ¿por qué? porque el filtro metabólico está a disposición del filtro emocional cuando comemos para tratar de almacenar o utilizar los alimentos para que se puedan pues para que haya una nutrición apropiada ¿no? y como les decía este es un punto clave importante como pues a través de OGT no solamente se controla el metabolismo de los lípidos y carbohidratos sino también se controla pues el placer de la ingesta de alimentos que es el que pues incluye el sistema mesocorticolímico y el núcleo encumbente y todo lo que es pues el sistema cannabinoide y es el que hace que fallen todas las dietas que nosotros podamos poner el que el paciente tiene hambre y tiene antojos y rompe todo y recupera peso ¿por qué? porque OGT a través de SCD bloquea a la FAT a la FAT y la B-hydrolase y va a hacer que exista mucha anandamida que se pega a los restores cannabinoides causando una hiperfagia o placer por comer el problema es que cuando esto sucede cuando hay un exceso de nutrientes y se exacerba el sistema endocannabinoide está prendida la vía de la exosamina que va de alguna manera a través de OGT controlar EMTOR y bloquear AMPK esta ciencia de la nutrición es lo nuevo es lo que ustedes tienen que empezar a ver y analizar tienen que contemplar a la exosamina con su producto enzimático proteico desde el punto de vista del gen que la produce OGT como el factor central que está por encima de AMPK y encima de EMTOR y se tiene que ver cómo manda estos mensajes de censar nutrientes al cerebro que de alguna manera se podría considerar como el director de la orquesta este sistema exosamínico de la vía biosintética de la exosamina con su producto OGT y pues sí una vez más aquí está en COVID-19 cuando se el virus secuestra la maquinaria del nutrient sensing OGT realmente lo que hace con el virus lo que hace es apoderarse de cómo censar nutrientes no deja que respire la célula esto clínicamente se quizá se se pueda de una manera especulativa como se reporta que los pacientes cuando están en el hospital de un momento a otro se quedan sin respirar y no por daño pulmonar sino como les pasa a los buzos cuando se meten a profundidades que tienen descompensaciones en donde no se puede intercambiar oxígeno porque están bloqueando la respiración celular y es a través de todo el censo de nutrientes que se tiene y de alguna manera con esto termino mi plática tenemos que tener muy pendiente a la vía de las exosaminas con su producción OGT porque influye en lo que es censar nutrientes a través de MTOR y AMPK a través de todo lo que comemos realmente OGT es el para mí ahorita el real gen de sobrevivencia cuando éramos prehistóricos gen ahorrador interviene en todo lo que es la vía de las metróleas de las lipoproteínas y los carbohidratos influye profundamente en la disfunción del tejido adiposo influye profundamente en la actividad del sistema inmune y el sistema metabólico y actualmente en COVID es la clave de entender esa replicación viral masiva que causa tantas muertes y metabolismo celular por lo tanto la recomendación es que ustedes como nutriólogos a todos los pacientes a todos los que sean diabéticos prediabéticos familiares tienen que recomendarles que tengan mucho cuidado de salir a la calle con algún pico posprandial de glucosa porque solo están dándole al virus ese combustible para que fácilmente se reproduzca y cause dar con esto termino muchas gracias les paso mi última transparencia agradeciendo también la invitación invitarlos a que se unan en inmunometabolismo y tejido adiposo en Facebook es donde ponemos todas estas cosas y hoy ya tengo una nueva línea de investigación de represión viral y metabolismo celular además de mis líneas en bases genómicas del metabolismo posprandial y estudiar el inmunometro de tejido adiposo muchas gracias por su atención muchísimas gracias a usted sin duda un pionero en su rama agradecemos su plática y quería comentarle que más que dudas en nuestro chat hubo felicitaciones y proceder a hacerle una de las preguntas que si tenemos para usted como no según el estado de la evidencia ¿sabe si una vez que se padece de la infección por COVID se gana inmunidad o la persona puede reintegrarse? Mira es una controversia enorme porque acuérdense que han salido reportes gracias a Dios son reportes aislados de que algunas personas no tienen una detección inmune apropiada pero pues este virus es pariente de los virus del catarro es la primera vez que nos enfrentamos a un virus tan salvaje que nunca la especie humana se había infectado a él y una de las cosas que hablamos con los virólogos aquí en mi centro son virólogos de muy alto nivel está Martínez está Jonathan están tipos que se han pasado se han pasado se han pasado de alguna manera estudiado virus toda su vida los virus no son tontos y sobre todo es que se reproduce tan rápido tratan de tener una simbiosis con nuestro organismo porque no le interesa matar al organismo y hay muchísimos lo que sí se sabe exactamente es que hay muchísimas clases y subclases de virus no es el mismo el virus que infectó a los chinos que el que infectó a los mexicanos que está infectado en Estados Unidos son mutaciones del mismo virus que pues se van contaminando y reproduciendo eso hace de alguna manera que estos virus empiecen a aprender por su velocidad de replicación cómo se encuentra de alguna manera nuestra genética make up nuestra firma genética como humanos por eso actualmente después de 10 meses ya no oyes que pues haya tanta gravedad cuando estén enfermas en COVID es lo que estamos especulando por lo tanto hay que ser optimistas esto va a pasar si realmente se encuentra en una etapa de saber cuál es cuál es el mecanismo del sistema inmune innato y adaptativo a largo plazo que va a ser el que marque quién ya está protegido o no pero en general a la larga pues este virus va a terminar como si fuera un virus de influenza o algo por el estilo fue muy fuerte sigue siendo muy fuerte nos faltan quizás unos cuatro a seis meses más según cálculos que es triste pero la realidad a mí me tienen prohibido en mi instituto a menos que se me necesite hasta el primero de enero porque tenemos ya los papiones a los animales a los primates y pues es lo que yo te podría decir no hay que no hay que estar nuestro sistema inmune se hizo casualmente para hacer que la especie humana sobreviva y a la larga de una manera individualizada por subgrupos de población de acuerdo de acuerdo a qué virus te infectó vamos nosotros a crear muy buenas defensas contra él es lo que te puedo decir no pues muchísimas gracias le compartimos la constancia y le estamos muy agradecidos que haya podido participar en el evento su investigación tan oportuna y actualizada que compartió con nosotros definitivamente nos brindó muchas enseñanzas y esclareció el reto que nos enfrentamos contra el COVID-19 y sin duda será de gran utilidad para nuestros asistentes muchísimas gracias de nuevo muchas gracias hasta luego un saludo Gracias por ver el video.